Enero de 2020, empieza a sonar la palabra coronavirus y Wuhan, lugar donde comenzó la COVID-19. Después de semanas creyendo que se trataba de una simple gripe, el 11 de marzo de 2020, la OMS declara la enfermedad de la COVID-19 como una pandemia. Es a partir del sábado 14 de marzo cuando el país entero se paró, apareció el teletrabajo y la gente se encerró en sus casas. El confinamiento conllevó una parada en la economía del país, debido al cierre de negocios no esenciales. Así pues, solo funcionaba el personal sanitario y de supermercados o negocios de primera necesidad, al menos de forma presencial, ya que muchas empresas se unieron al teletrabajo, al igual que escuelas y universidades. A causa de la incertidumbre y el miedo de que se quedaran sin provisiones, los supermercados sufrieron compras masivas por parte de muchas familias. Este ataque de histeria por parte de la población provocó que la compra de bienes de primera necesidad aumentara un 21% la primera semana del estado de alarma. Lo mismo ocurrió con una gran parte de los empresarios españoles, que tuvieron que dejar a muchos de sus trabajadores en ERTE. El coronavirus destruyó 77.000 empresas desde marzo de 2020, y el 98% de ellas eran pymes. El 10 de septiembre de este mismo año se contabilizaron 760.000 trabajadores en situación de ERTE. Las personas se gastaron más de 400 euros de su sueldo en provisiones, debiendo tenerse en cuenta también que aquellos que entraron en ERTE más adelante no se verían capaces de afrontar diversos pagos, provocando un estado de crisis en diversas unidades familiares. Por otra parte, el gobierno de España en el primer trimestre de la pandemia gastó en material sanitario un total de 270 millones de euros en equipo. De estos materiales, 58.000 test de detección rápida de coronavirus eran defectuosos, por lo que supuso un gasto aún mayor para comprar más material. IFEMA formó parte de la inversión española en sanidad para frenar la pandemia, destinando un total de 18 millones de euros y medio, debido a que los hospitales estaban desbordados y necesitaban de su colaboración. A partir de la desescalada, la economía comenzó a crecer, aunque aún seguían viéndose bastante afectados los comercios de ocio y hostelería. En octubre comenzó una segunda ola de coronavirus, lo que supuso un nuevo estado de alarma que ha desembocado en una nueva recaída en la economía española. Es por esta nueva oleada que la hostelería se vio obligada a cerrar sus puertas, dando lugar al cierre de nuevos bares y restaurantes y teniendo como consecuencia una gran pérdida de dinero. Esta segunda etapa de la COVID-19 ha supuesto un total de 1.600 euros por habitante destinado a material sanitario. Se han destinado también más de 9 millones de euros a la contratación de más personal sanitario, lo que supone un gran boquete económico en España. Han aparecido tres vacunas para frenar la pandemia. Pfizer, cuya sede es en Nueva York, y ha causado graves reacciones secundarias en los participantes voluntarios de sus pruebas, aunque a España le corresponde un 10% de su producción. Moderna ha demostrado su casi 95% de eficacia contra la enfermedad, y España ha decidido formar parte de la producción de la misma, perteneciéndoles 8.348.979 dosis iniciales, que serán distribuidas a lo largo de 2021. Esta última le ha supuesto al gobierno 2,9 euros por dosis, lo que supone un gasto total de casi 25 millones de euros. Muchos de los habitantes se niegan a vacunarse a pesar del alto porcentaje de eficacia de la vacuna. Los españoles han salido a la calle en varias ocasiones para protestar sobre la gestión económica, financiera y social del gobierno actual. En resumidas cuentas, esta situación económica en la que se encuentra el país ha supuesto a día de hoy unos datos desastrosos. La pandemia ha causado un desplome del PIB de alrededor del 11% y desbarata las cuentas públicas del Estado. El gobierno ha movilizado más de 200.000 millones de euros para contener este duro golpe. Esto supone a España la peor recesión económica desde la guerra civil española. El gobierno ha movilizado más de 200.000 millones de euros para contener este duro golpe.